Hay un fuego eterno en mi mente Y mi corazón que no me deja de dormir Ni realizar mis pensamientos Yo solo sueño en tu querer Necesito tocar, sentir tu piel Yo siempre sueño en tu querer Tu ausencia me enloquece Despierto buscándote a mi lado Y queriendo sentir tu calor Y muriágame con dulces besos Enseñame como querer Yo necesito, necesito de tu querer Yo necesito, necesito de tu querer Yo necesito, te quiero a mi lado Yo necesito, enséñame como querer Despierto buscándote a mi lado Y queriendo sentir tu calor Embriágame con dulces besos Enseñame como querer Enseñame como querer Yo necesito, necesito de tu querer Yo necesito, necesito de tu querer Te quiero a mi lado Yo necesito, necesito de tu querer Necesito, necesito de tu querer ¡Suscríbete al canal!